¡Hey! Muy buenas tardes chicos, bienvenidos, soy Mirsa y estamos aquí un día más en el canal Y bienvenidos a un nuevo vídeo, chicos, y en el día de hoy estamos con una... Pues con una... Bueno, ¿cómo decirlo? Con un test, ¿vale? De Google Que es por el 37 aniversario, ¿vale? Como estáis viendo aquí, del Parque Nacional de Komodo, ¿vale? Nos va a hacer una pregunta sobre los dragones de Komodo, así que... Lo evito y digo... Ostras, ¿por qué no? ¿Vale? No sé cuándo lo subiré, ¿vale? No sé cuándo lo subiré, lo subiré seguramente a lo largo de la semana Pero... No sé cuándo, pero bueno, ya lo tenéis ahí, ¿vale? Oye, pues ni tan mal, así que vamos a darle al play, ¿vale? Y a ver qué sale, a ver qué nos pregunta, ahí está el dragón de Komodo muy, muy bonito, ¿vale? Y oye, pues encantado de la vida, ¿no? El dragón de Komodo ¿Cuánto sale de los dragones de Komodo? Vamos allá, ¿vale? Vamos allá Uy, espero... Espero saber cositis Espero saber cositis Vale, ¿los dragones de Komodo son los lagartos más grandes del planeta? Eh... Creo que sí Mira, verdadero, correcto, vale Son mil veces más grandes que los lagartos más pequeños Ajá ¿Los dragones de Komodo comen poco? Eh... Falso Sé que comen mucho, ¿vale? Porque eso sí, sí que lo sé, comen, se hartan de comer, ¿vale? Correcto, ¿pueden comer más del 50% de su propio peso en una sola comida? Ostras ¿Los dragones de Komodo tienen un buen sentido del olfato? Pues ya no lo sé Falso No, verdadero Correcto, detectar... Pueden detectar comida hasta 10 kilómetros de distancia He dicho verdadero por el simple hecho de que... Bueno, pues de que comen mucho, ¿no? Y por el tema de comer, pues... ¿sabes? Pues... Tienen que tener desarrollado algo para detectar la comida ¿Los dragones de Komodo son inofensivos? Falso Se han dado caso los que han morido humanos Ya me sonaba a mí que no eran... Que no eran muy amigables Y quinta y última pregunta, chicos ¿Los dragones de Komodo son originarios de las Islas Galápagos? Eh... Creo que no Pero voy a darle que sí Falso Son falsos Porque me sonaba a mí que era de tierra, ¿vale? Son originarios de Indonesia y muchos viven en el Parque Nacional de Komodo Así que nada, chicos Dejamos por aquí el test, ¿vale? De las 5 preguntas hemos acertado 4 de 5 Que no está nada mal Pero la quinta también sabía yo que era falso Me olía, ¿no? Porque normalmente los dragones de Komodo Son de tierra, ¿vale? Suelen estar en la tierra Pocos ahí... O pocos se ven en el agua Así que nada, chicos Espero que os haya gustado este mini test Así rapidito, ¿vale? Y si queréis, la apoyáis a muerte Y si veo alguno más Pues depende del apoyo que vea Pues lo he traído al canal Así que nada, chicos Espero que os haya gustado, como digo Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito Y hasta el próximo Solamente deciros ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Gracias por ver el video.